Va a recibir es Carrasido. Marra es el que estaba salvando. Atención a la próxima jugada. En el segundo tiempo, Carrasido, Carbonari... ...será el encargado de poner el único gol del partido... ...para el triunfo de Central Frente Argentinos. Marca Elizondo, Central volvió a la... Se llevaba esa pelota ahora.